La calle que hay de mi suerte 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 Se se me saló jore, cuñata y ayújuno Se me saló jore, cuñata y ayújuno A veces no viñáñá, pero un mío va a soncer Si mundo es pequeño de barco, llimea o paisa o bar ¿Qué es lo que yo me salí o barco? No viñáñame a mí, ayújuno A veces no viñáñame a mí, ayújuno A veces no viñáñame a mí, ayújuno A veces no viñáñame a mí, ayújuno que encontró un amor sincero de esa pala ya viví